Hola familia, bienvenidos a un video más del juguetero de la ESME, espero y se ha de tu agrado. Muchas gracias a todos los presentes que están el día de hoy viendo este video. Los invito a que visiten mis otros videos, a que se suscriban a mi canal, prendan la campanita de notificaciones chicos y compartan para ir creciendo más y más y más. Y dejen su comentario y dejen su like, por favor. ¿Ok? Bueno, ya cambiando el tema chicos, el día de hoy voy a mostrarles una caja. Sí, aquí está la caja chicos y estoy muy emocionada. Bueno, en todos los videos me emociono porque pues todo lo que tengo es porque es de mi agrado y es cosa que me gusta muchísimo. Entonces, obviamente tengo que estar muy feliz y sí, sí estoy muy feliz, pero hoy estoy más. ¿Por qué? Porque últimamente chicos, me he estado guiando mucho por el gusto de las Barbies. ¿Ok? Entonces me estoy guiando mucho por la colección de Barbies. Noventas, ochentas, setentas, sesenta y entre más antigua sea, mucho mejor este de Barbies. ¿Ok? Entonces el día de hoy le toca el turno a esta caja. Está un poco grande y les voy a contar la historia de cómo adquirí esta caja. Bueno, pues resulta que, las voy a ir abriendo, voy a ir abriendo, vean lo que hay en esta caja. Aquí hay aproximadamente, si no estoy mal, no sé, pero a lo que yo he visto así, hay como unos cuatro set de Barbies. Y, este, vamos a ver cuáles son, este, no sé cuáles son, vamos a ver si está completo. La verdad es un, es un riesgo haber comprado esta caja. Esta caja, este, pues ya empiezas a pagar, ¿no? Agarras lo que vas, este, lo que vas agarrando para ti, entonces lo vas echando a una caja y hasta el final pagues. Y resulta que, pues ya estaba pagando muchas personas y cuando vi, este, yo pasé por la mesa, vi, la vi, vi la caja, ¿no? La vi la caja, estaba, pues así, estaba tapada. Y mis curiosidades, ya saben que yo soy muy curiosa de, de así, de que, ¿qué es eso? Este, les pregunté, ¿qué es esa caja? Y ya me dice una muchacha, me dice, pues es, son cosas de Barbie, me dice, pero las están dando en mil pesos. Este, yo no me la voy a llevar, las están dando en mil pesos y pues, a ver si te la llevas, me dice. Y yo, Barbie, ¿será acaso Barbie vintage? Oh my goodness, chicos, cuando abro la caja me súper mega emocioné, ¿por qué? Pues, pues, no sé si se alcanza a ver la caja, la caja es grande, está pesadita, ¿no? Este, y vi así. Y ya les dije, lo menos que quieren por esa caja. Y ya, este, ya me dijeron, 900 pesos, te la vamos a dejar vuelta. Y ya, bueno, me la traje. Entonces, nos toca abrir esta caja misteriosa. Que sí sé lo que viene, o sea, que son cosas de Barbie, pero no sé qué sé. Entonces, vamos a empezar. Empezando, empezando, salió esta Barbie que dice Hong Kong. Esta Barbie que dice Hong Kong y es de, ahí está guadita, pero, pues, está súper mega chula. Salió este, no sé si ustedes vayan conociendo, a cómo voy sacando las cositas así. Si sí, vayan dejando en los comentarios a cómo voy sacando, chicos, me van diciendo. Este, a ver, ¿de qué es? Este salió suelto, es un encaje muy bonito. También, esto, que yo me imagino que esto ha de ser como de una cama. O algo así. Este, este, que este me súper encanta porque yo ya lo había visto en publicaciones. Y este se hace cama. Se hace cama, chicos, pero me da mucho miedo. Vean. Súper mega enteritas. Súper mega enteritas. Nada más que le sacas esto de aquí y ya se hace como, no cama, alargado. Y este, son del 87. Viene esta silla. Viene esto. Viene esto. Oh, my goodness. Este, pues, me imagino que es parte de este. Y este, es el que se hace cama. Me encanta porque está enterito todo, todo, todo está enterito, chicos. Está enterito. Este, ahorita vamos a ver si lo puedo armar. No les aseguro nada porque lo vamos a ver. Viste este palito aquí. Salió este también. Salió esto. Esto. Es un, no sé, como se quita y se pone. Salió este. Salió este. Y, pues, lo compré. Este, me lo dejaron en 900 pesos, pero yo siento que sí vale la pena. Ah, este es del sofá. Este es del sofá, sí, vean. Uh. Me imagino que este es de este porque es así. Y yo ya había visto, este, les digo, publicaciones de los accesorios de Barbie. Entonces, ya me doy una idea más o menos de qué es. Pues, me imagino que este es de bebé, ha de ser como de esta cuna. A ver. Oh, Dios. Viene este peinecito. Lo blanco casi no se alcanza a ver. Ah, esta es de la de Toy Story. La del vestido de la lámpara. Oh, my goodness. Pero esto es lo vintage, chicos, porque este, no está así en. Vean. Oh, Dios. O sea, no lo vintage, pero es lo de la primera película. Oh, my God. Ay, qué cositas tan bonitas. Bueno, aquí creo yo que son del sillón este. Aquí viene el más. Aquí viene otro. Oh, Dios. Está muy completo esta cosa. Vean esta cosita chiquitita, mini. Es una teterita. Ay, qué nice. Este dice Hong Kong Mattel 87. 1987. Abajo tiene como un espejo. Oh, se hace así. Oh, órale. Tiene un espejo. Hello, hello. Oh, miras, es doble. O sea, o sea, y es como de la, como de la, de los sillones, estos. Oh, my goodness. Y aquí están dos mesitas. Igualmente tienen el espejo por la parte de abajo. Está este caballito. Está este vestidito. Otra. Ay, ay, ay. Yo lo voy a poner como yo lo vi en una foto. Uh. Este se me figura algo que ya había sacado. Acá está. Ahí está. Ahorita se los voy a enseñar de otra manera. Nada más quiero que vean esto cómo, cómo viene. Esto ha de ser del palo que saqué ahorita porque está ahí. Está esto. Está esto. Oh, my God. Son los cojones. Ok, ok. Ay, 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 ay. Ahí está, chicos. Y es este. Oh, ya no tengo espacio. Oh, my goodness. Ya no tengo espacio. Ay, ya sé qué es con lo que vi aquí. Uh. Aquí hay unas patitas. Oh, oh, oh. Vean. Una cocina. Una cocinita. Tienen sus cajones. Bueno, es una estufa ahí con su mueble. Un microondas. Y trae una cosita aquí. Y se abre esto. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Bueno, se pone así. Ahí está. Se lo voy poniendo acá, chicos, porque ya no me cale nada. Un refrigerador. Oh, my goodness. Trae algo. O sea, este se pone aquí, pero como si se le sale. Se le sale. Ay, no. Por eso no me gustan las cosas que se armen. Ahí está. Y trae unas cositas aquí. Trae esto, vean. Este refrigerador, yo ya lo había visto también en fotos de Barbie, vean. Tiene unas alas calcomanías que está ahí. Oye, a este le hace falta, creo, otro cajoncito por acá. Oh, Dios. Bueno, así por el momento. Está otro cojín. Otro cojín. Está este que me imagino que es cuando se hace largo el otro sillón. Está esto. Vamos a descubrir ahorita que de qué es. Porque la verdad yo no sé cómo le voy a hacer aquí. Oh, ya me imagino. Está este espejo y está esto. Ha de ser de algo que ya sé que por allá, chicos. Está este. Ay, no. A ver. A ver. Este cajón. Y se acabó la caja, chicos. Ahora vamos a armar. Y ahorita regresó. Vamos a ver qué es. ¿Sale? Bueno, ya cambié de posición, chicos. Para, para armar aquí. A ver si me hace lo peor la cosa. Pero, este, vamos a intentarlo. Y aquí está. Aquí está. Esta es un tocador, ¿no? Vamos a suponer. Este, ¿dónde están los espejos? Los espejos. Meralda. Ah, los espejos. Ay, ¿dónde dejé los espejos? Ah, ya los veo. Bueno, pues, este es un mueblecito así. Vamos a armar este. Está un poco sucio. Este, en otra ocasión, pues, lo limpio. Ahí está. Vamos a armar este espejo. Que va así. Así. Ahí está. Y falta el otro pedazo de por aquí. Este viene siendo el tocador de Barbie. Uno de los tocadores de Barbie. Que va aquí. Creo que cada uno de estos es un set. Este es hecho en México, chicos. Vean. Es hecho en México y es Mattel 1987. 1987. Y, pues, ahí está. Ya quedó el tocador. Este. Este creo que es de otro set. Ay, estoy buscando algo. Algo muy importante que viene siendo un silloncito que yo traía por acá. Es un silloncito. Aquí están las patitas. Quisiera que estuvieran aquí, chicos, para que me ayuden a armar. Porque está canijo esto de la armada. Está muy canijo. Pero aquí está así. Este es el silloncito donde Barbie se sienta. Y aquí está así. Este viene siendo el del tocador. Y por ahí está un cojín que viene siendo este. Este es el que va arriba. Ahí. No sé si hay otra cosa. Tendría que ver el set. Pues este peine lo pongo aquí. Este. No sé, la verdad, si lleva otra cosa aquí, chicos. Estoy muy segura. Pero. Este, pues, me imagino que sí. Pero bueno. Aquí quedó el tocador de Barbie. ¿Ok? Vamos a intentar. A ver si puedo armar la cama. Y, pues, ahorita regreso, chicos. Aquí estoy armando la base. Este encaje que estaba aquí. Es el que va en la cabecera de la cama. Entonces, yo le adelanté un poquito. Pues, por cuestión del tiempo. ¿Verdad? No sé si esto vaya pegado, chicos. O vaya simplemente así sobrepuesto. Yo creo que sí. Porque no se ve así como si estuviera pegado ni nada. Por el estilo. Entonces, pues, aquí está. Lo acomodé lo mejor que se pueda. Pero nada más como para que ustedes vean. Y ver yo también si esto está entero o no está entero. Y si valió la pena los 900 pesos que yo gasté. Aquí está la cama. Tiene tres puntos ahí. Que van en los tres puntos acá. Y vamos a ver si ensambla. Obviamente, obviamente, obviamente que sí de esmeralda. Ahí están. Este, después va esta mantita que está por aquí. Esta telita es como de seda. Y el encaje también a los lados. Después, va esta. Que viene siendo... No sé, a como tú lo quieras poner. Ya sea por este lado. O sea por el lado floreado. Yo lo voy a poner... No, así no me gusta. Me gusta así. El lado floreadito. Entonces, está así. Qué chula va quedando. Me acuerdo mis tías que tenían así muy arregladitas las camas. Ellas son muy pipiris nice. También está esta. Esto. Que va aquí así. ¡Ay, qué hermoso! Vean, acá está otra. Ok, son dos. Van así. Y este como toda cama pipiris nice. Bueno, cama elegante. Lleva este así. Será todo. ¿Se me pasa algo, chicos? Si ustedes díganme, por favor. Porque yo, la verdad, no, no. Nunca había tenido todo este juguete. Ni de chiquita. Ahora, entonces, pues yo no sé si será así o no será así. Vean. Pues así está la cama. Vean qué chulada de cama. ¡Oh, Dios! Y a un lado del tocador de Barbie. ¡Oh, my goodness! Así está la cama. Sale. Ahora armamos otra cosa. Regreso otra vez. Le toca el turno a los sillones. Vean, esto es por si se hace largo, pero yo no quiero sacarlo porque la verdad está un poquito difícil y me da miedo quebrarlo porque ya ven que este tipo de material es muy quebradizo. Entonces, pues, además, ahora sí que respetar ese aspecto, chicos, porque la verdad, soy muy atrabancada y no me gusta la paciencia. Vamos a quitarle este. Vamos a ponérselo ahí. Y este queda así. Podemos jugar con ello. Ya depende cómo te guste a ti. A mí se me hiciera curada así como que algo diferente. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Y, pues, así quedó la sala. Una sala. Pues yo digo que es, pues sí, ¿no? Una salita. Y vamos a ver esta lámpara. Esta lámpara, no sé si vaya aquí, si es de misma parte de la recámara, que, pues, yo me imagino que sí, chicos. Pero, pues, no sé. Ustedes, este, me dejan ahí en los comentarios. Oh my goodness, les dije. Me hace falta una cosa de aquí. Oh my God. Oh my goodness. Aquí está. Vean nomás. Casi la tengo en la cara, pero. Y esta es una lámpara. ¿Sí ven? Esta lámparita. Es cuestión de que se pone así. Es como ustedes, como queramos jugar, ¿no? Así como que son set que Barbie, este, tiene. Y ya ustedes pueden, bueno, todos podemos jugar en que ponemos este aquí. Podemos intercambiarlo de el tocador al cuarto y así, chicos. Entonces, esto es lo curado de todo. También por aquí está, pues, está este set. Que este es otro set también. Como tú lo quieras poner, ya sea así o sea por el vidrio. Yo lo voy a poner por lo rosita porque ahorita le queda todo lo rosita a lo rosita. Y, este, así va. Ay, aquí está una calcomanía, vean. De lo viejito, este es de la cuna. Se le está cayendo. Le vamos a poner la mesa también. Así vamos a dejar la mesa. Pues ahí ya está. No sé la, esta, esta lámpara si sea de ahí o no sea de ahí, chicos. Pero, no sé. Este cajón que está por aquí, me imagino que puede ser un tocador de, ya sea de la cama a un ladito. Y nosotros por ahí que alguna, este, de Barbie que tengamos, alguna lámpara, se lo podemos poner. O también puede ser porque es del mismo mueble de los del tocador de Barbie. Que está por acá. También puede ser este que vaya ahí a un ladito. Y vamos a ver qué más sale. Aquí está el set de refrigerador. Obviamente, este, no salieron las cosas chiquitas, chicos, que va el, que lleva el refrigerador, ni los que lleva la cocina. Entonces, si por ahí alguien los tiene a la venta, chicos, este, son unos azulitos. Sí, son unos azulitos, unas, este, figuritas azulitas que viene siendo, pues, el sartén, la casita y todas esas. Todas esas cosas cursis de Barbie. Entonces, aquí está. Tú lo puedes acompañar con la Barbie que tú quieras para tomarle fotos, subirlas al Instagram, hacer tu video, este, historias o lo que tú quieras. Puedes poner la Barbie que se te antoje. Creo que trae una Barbie especialmente, este, cada set. Porque este es un set, este es otro set. Así sucesivamente, chicos, son, son varios sets. Y así quedó. Este, me encantó porque no está nada quebrado, no está nada, todo tiene su calcomanía. Y el que no tiene su calcomanía, la calcomanía anda suelta adentro de cada, de cada, este, kit. Y, entonces, pues, así, me súper encantó, la verdad, me fascinó. Entonces, me hacen falta otras, me hacen falta otras. Pero, por el momento, aquí tengo ya varios, varios sets, este, de Barbie. Y, pues, estoy muy fascinada, chicos, muy fascinada. Vamos a ver otro set. También tenemos aquí como, este, la cunita del bebé. Esto se le da vueltas, este, allá abajo tiene un mecanismo, pero no le, no sirve. El mecanismo ese no sirve, entonces, pues, no, no lo puede hacer andar, chicos. Este es la que va aquí, pues, haciendo su camita, su cunita. Este, lleva esta almohadita, es lo único que venía aquí como una almohadita. Y este viene haciendo su cobijita. Este me salió y fue el único detalle que no tiene el otro, la otra de esta, chicos. Entonces, este salió incompleto. Este también es, pues, de un bebé. Ajá, de un bebé. Solamente me faltó esto de aquí. Pero, pues, por ahí va a salir, imagíneme yo. Y este también le hizo falta porque tiene esta, esta, que se mueve, chicos. Entonces, yo creo que abajo, pues, le movía así y daba vueltitas. Ya ven que las cunas tienen así como para los bebés, para que estén viendo hacia arriba y llamar la atención. Este, no me acuerdo cómo se llama. Sí se le hace el nombre, pero no, se me, se me, se me fue. Bueno, entonces, este es así, chicos. Aquí está la cunita de bebé. Está muy completa, la verdad, porque viene la almohadita y vienen, pues, sus detallitos. Está este caballito aquí. Así está. Y viene la silla como para que estés tú, pues, me imagino yo, ¿no? A lo que yo veo, a lo que, este, que uno siempre tiene una silla ahí para amamantar al bebé. Y, pues, sí. Estos son los sets que me salieron, chicos. En sí viene siendo un set que viene siendo el tocador. Dos sets, la cuna. Tres con la sala. Cuatro con la cama. Y cinco, el refrigerador. Seis, la estufa. Y siete, las dos mesitas. Ya descubrí en la foto que vi. Está este con las dos mesitas. Estas y la de centro. Entonces, viene siendo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete sets, chicos. Siete sets de Barbie por 900 pesos. Ustedes déjenme en los comentarios si valió la pena o no valió la pena. Este, pues, ahí espero y les haya gustado. Déjenme. Y díganme qué fue lo que más les gustó. A mí me gustó muchísimo todo, 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 todo. Pero más, 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 más. El set de cama. El set de, este, la sala. Y el set del tocador de barbichos. ¿Sale? Entonces, pues, muchas gracias por ver mi video. Espero y les haya gustado. No olviden suscribirse, apoyarme, chicos, con un comentario, un like. Y, pues, yo estaré sumamente feliz y agradecida, como hasta ahorita, con todos ustedes. Este, muchas gracias. Y nos vemos en otro video. Estoy de regreso, chicos. Se me olvidó dar los saludos que siempre doy. Este, se me fueron dos videos. Entonces, voy a juntarlos y voy a, este, a pronunciar las personas que me apoyan y dejan su comentario. Igualmente, los comentarios de este video también serán nombrados al siguiente. Así que, ahí vamos. Empezamos con Brujulandia Toys. Amigo, un saludote. Te mando un gran beso y un abrazo a ti y a toda la familia Brujulandia. Teleca Toys Collector, igualmente, amiga, muchísimas gracias por tu comentario y por tu apoyo. Jairo World, este, igualmente, amigo, un saludote, visiten su canal. Sirenita Galáctica, amiga, muchas gracias por tu apoyo. Dani Tellez, ¿qué onda, mi querida Dani? No te había leído, creo yo. Pues, aquí estamos y muchísimas gracias por tu comentario y el apoyo. Gabriel Santos, amigazo, muchísimas gracias. Me encantan tus videos. Y, pues, a visitar el canal de Gabriel Santos, chicos, que está bien perro. Sirenita Galáctica, el Joe, ¿qué onda, Joe? Un saludote. Gracias por el apoyo. Los recuerdos de Titi, vayan y visiten los recuerdos de Titi. Mi amiga Tita Soto, pues, hizo, tiene un canal, chicos. Entonces, bueno, sacó un canal y, pues, hay que ir a apoyar. Los recuerdos de Tita. Vanecía Reloj, amiga, un saludote. Muchísimas gracias por el apoyo y un besote para tu baby. Dani Ed, igualmente, amiga, o amigo, no me acuerdo que me dijiste que eras, pero un saludote y te mando un gran abrazo y beso desde Tijuana, Baja California. Mundo de Muñeca Rescatadas, amigo, un inmenso abrazo a papacho y besos y hazte de cuenta que te estoy agarrando y te estoy abrazando. Mundo de Muñeca Rescatadas. Todos tienen sus canales, chicos. Ahí, pues, que les echen un vistazo a todos. Tokio Channel, igualmente, amigo, gracias por el apoyo y ver mis videos. Dol Channel Junior, me encantó el video, dice, muchísimas gracias. Y, este, pues, gracias, gracias por el apoyo. Fabián, Madrid, llegué aquí porque te mencionaba, Hunter, y me gusta mucho tu contenido. Ok, ok, ok. Muchísimas gracias, Fabián, y te mando un saludote, amigo. Y un abrazo desde Tijuana, de parte de la SM. Abimael Miranda, amigo, un saludote. Muchas gracias por tu apoyo. No sé dónde, con no sé quién. Dice, ese es un canal, chicos, también que me está apoyando y está como que viajan por parte del mundo, por parte de su país o su ciudad, no sé, chicos. Este, pero está buenazo los videos, así que echenle un vistazo. Este, World Neo, dice, es, es, este, pues, es en inglés, chicos. Así que, si quieren ir a visitarlo, no sé si sea un canal o algo, pero, pues, me comentó. Love Pilapi, dice, igualmente, Love el Pilapi, ella sí tiene un canal. Y, pues, muchísimas gracias. Ahí les dejo los nombres, cómo se escriben, de los últimos dos. Sale muchísimas gracias. Vámonos al segundo video. Nada más lo voy a pronunciar. Este, porque, pues, porque sí. De todo un poco con Ati, mi amor, te amo con todo mi corazón y eres lo máximo. Marisakio. Marisakio, un saludote, amiga, gracias por pasar a saludar. Daniela Tellez, igualmente, amiga, un saludote, gracias por tu apoyo. Daniel, muchísimas gracias por estar siempre presente. Sirenita Galáctica, Gabriel Santos, Ken Millión, saludos, Ken Millión. El Mundo de Molleca Recatadas, que no puede faltar, mi querido Ray. Los Recuerdos de Tita. Este, Gamacho Cruz, un saludote, amigo Gamacho Cruz. Jairo Wall, igualmente. Saludotes, amigo. Tokyo Channel, Hilos, Hilos. Un saludote, amiga. Este, gracias por tu información en los comentarios. No sé dónde, no sé con quién. Igualmente. Dunia Anak, igualmente un saludote. Dunia Anak. Hunter, dice otro. Hunter Nagar Gamming. Igualmente, un saludote para ti. Teleka Toys Collector, un saludote, amiga. Y te mando un beso y un abrazo. Cusing Omni. Igualmente, está en inglés, chicos, pero me sigue. Muchísimas gracias. Cusing Omni. Abimael Miranda, un saludote, amigo. Gracias. Vanesía Reloj, igualmente para ti, amiga. Muchas gracias. Halloween Colecciones, un super like. Es, me dice. Bueno, chicos, los quiero mucho. Muchas gracias a todos por su apoyo. Y nos estamos viendo en otro video. Chao.